FRAGA EN ÉXITOS Con Carlos Fraga Circuito ÉXITOS Muy feliz día tengan todos ustedes mis queridos amigos Feliz noche porque comienza la noche Hace pocos minutos arrancó Por lo tanto bienvenidos a FRAGA EN ÉXITOS Un placer recibirlos Hoy tenemos un temazo como siempre Prepárense porque el tema de hoy es estremecedor Vamos a hablar de estoy peleado con mis padres ¿Sí? Surgió algo, surgió una situación particular Y yo estoy peleado con mis padres Así que mis redes sociales ArrobaFragaCarlos ArrobaFragaCarlos en Instagram, Twitter y Threads Luego tengo además un canal de YouTube Que para mí es mi orgullo Por eso lo digo con tanta pasión Lleno, pero lleno de un contenido que les va a servir Que les estoy seguro que les va a ser útil En diferentes formatos Y tengo más de 200 videos Por lo tanto usted tiene ahí para nadar Pero a sus anchas Gratis Todo es gratis Lo único que les pido es que se suscriban Y suscribirse, darle el botón rojo Y punto Ya, suscrito No tiene que pagar nada No tiene nada que poner No tiene nada que aclarar Así que, por favor Suscríbase a Carlos Fraga Oficial Hay otro Carlos Fraga Oficial Que es de TikTok Y tengo un Spotify con el usuario Carlos Fraga Bien, dicho todo esto Puestos en situación Hoy vamos a hablar de Estoy peleado con mis padres Este tema Todo tema que tenga que ver con los padres Es complejo Es complejo Porque aquí hay muchas aristas que tocar Muchísimas aristas que tocar Por lo tanto voy a tratar de ser Lo más claro y específico Para no perderme en esta selva De cosas que hay Lo primero es Tú puedes estar peleado con tus padres Internamente Puedes estar peleado externamente O puedes estar peleado En las dos formas Cuando es internamente Cuando siento Que mis padres No fueron los padres que yo soñé Y eso es Absolutamente típico y humano ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos una Una suerte de idea Preliminar de lo que debe ser un padre Y de lo que debe ser una madre Cuando estos seres No cumplen Con mi idea Cuando estos seres No Son No se compadecen A la idea que yo tengo Evidentemente yo sufro una decepción Y yo me Me peleo Con mis padres Eso es Internamente Externamente Bueno me peleé con mis padres Porque Me reclamaron algo Me peleé con mis padres Porque Están en contra De una relación Me peleé con mis padres Porque estoy Oye porque están en contra De algo De un oficio que hago O porque sencillamente Tuvimos un impase Y estamos Peleados Todas estas situaciones Y mil más Forman parte de este Estoy peleado con mis padres Ahora ¿Qué pasa? Que es distinto Totalmente distinto Cuando yo me peleo Con un amigo O cuando yo me peleo Con un compañero de trabajo O cuando yo me peleo Con mi jefe O cuando yo me peleo Con No se Un funcionario Es totalmente distinto Cuando yo me peleo Con mis padres ¿Por qué? Por bueno Por un sinfín de razones La primera es que no hay ex Yo a lo mejor me voy del trabajo Y me olvido del compañero de trabajo Yo sencillamente dejo a mi amigo Y bueno Y voy a conseguir otros amigos Yo sencillamente dejo Al funcionario Le paso por delante Yo lo saludo Y punto Se acabó el problema Se acabó el conflicto Mis padres están ahí Y van a estar siempre Ey Van a estar siempre física Y psicológicamente ¿Por qué? Porque el 50% de ellos soy yo Yo soy el 50% de mamá Y el 50% de papá Por lo tanto Ellos están introyectados en mí Y aquí es donde entramos En una situación Altamente delicada Entonces Si yo estoy peleado Con mis padres Yo tengo que estar Manos a la obra Para que esa pelea pase Y me traiga a mí Las herramientas necesarias Para yo poner las cosas En su sitio Esto es fundamental Oiganlo bien Es fundamental Les voy a explicar esto Yo puedo estar peleado Con mis padres Hay miles de razones Para pelearse con los padres Pero miles Y todas válidas Todas absolutamente válidas Tanto para ellos Como para nosotros Como hijos Totalmente válidas Ahora Yo soy un adulto Lo primero es que Yo estoy hablando Este programa Está hecho Para adultos Yo trabajo Desde hace 30 y tantos años Con adultos Por lo tanto Yo estoy hablándole Adultos Cuando yo soy un adulto Yo tengo que Independientemente Del impacto emocional Que me generó Las palabras Porque eso es otra Los padres tienen además Una fuerza Y un poder En cada cosa Que dicen Hacen O insinúan Que no lo tiene El resto de los seres Que me acompañan En mi vida Es distinto Que una amiga tuya Te diga Oye a mí no me gusta La muchacha Con que tú estás saliendo No me gusta No me da feeling Y ahí no pasa mucho Está bien Me encantaría Que te gustara Pero si no te gusta No te gusta A que te lo diga tu mamá Cuando tu mamá te lo dice Ahí hay una cosa Ahí hay una espina Una espina Entonces Hay un poder Que los padres tienen De influencia Que es un poder Que hay que ir mermando Para poder entrar entonces En La adultez La adultez Es saber el poder Que ellos tienen Pero yo de alguna manera Ese poder Lo puedo ir reduciendo Porque lo voy trabajando En mí Pero yo no puedo permitir Que ese poder me arrope Cada vez que ellos hablan Porque si me tocaron Unos padres tóxicos Si me tocaron Unos padres controladores Perdón Ellos pertenecen A la cultura del control Yo no les puedo pedir Mayores cosas Si yo me Me tocaron Unos padres Totalmente Que están rodando En la toxicidad Permanentemente Por pedir atención A como dé lugar Una atención Extralimitada Que yo no les puedo dar Evidentemente Van a estar en contra Y van a estar diciendo Palabras incómodas Permanentemente Porque algo de ellos Sabe Que esas palabras Penetran en lo más profundo Entonces Aquí viene Donde entramos En una cosa Que ustedes me han oído Mucho Que se llama Inteligencia relacional Yo tengo que entrar En un espacio De inteligencia relacional Para lidiar contigo O para lidiar en mí Contigo Todo lo que está sucediendo Porque Ey Y aquí voy Con la Quizás la frase Medular de todo esto Estar peleado Con tus padres Termina Lacerándote la vida Termina Generando una situación Absolutamente Incómoda En la emocionalidad Dije incómoda Por decir cualquier cosa Termina generando Una situación De resentimiento Mayor Que quizás Otras personas No la generan Entonces Es muy importante Y es de inteligencia Emocional Emocional El yo no quedarme Peleado con mis padres Si mis padres Están peleados conmigo Bueno Voy a tratar De conciliar Pero yo No voy a pelear Con mis padres Perdón Yo no me voy a estar Peleado con mis padres Y esto no implica Calarme Cualquier cosa No No Ese es un verbo Que yo no conjugo Esto implica Que yo Voy a tomar Acciones En torno a esto Pero De la manera Más armónica Porque pelear con ellos Me pone en desventaja Así de práctico Así de frío Así de Como tú lo quieras Oír Yo voy a tomar Acciones Sobre esto Porque a quien le hace daño Esto es a mí Por lo tanto No voy a permitir Entrar en ese daño Ey Duro Un daño difícil Un daño profundo Porque no es lo mismo Que a ti Tu vecina Te digo Mire señor Fraga Y ahora no lo quiero Yo no lo quiero a usted No me interesa a usted A que de pronto Te lo diga La persona Que se supone Que se supone Más te ama Y además te dio la vida Eso que suena muy rimbombante Eso tu inconsciente lo sabe ¿Tú me entiendes? Eso que suena rimbombante Te dio la vida El 50% es tuyo Que parece de una telenovela De Delia Fiallo Ey Eso Es cierto No solo es cierto Sino que eso es real En su contundencia Por lo tanto Yo no me voy Yo soy un adulto Yo decido mi vida Yo decido mis caminos Yo decido mis como Yo decido todo En mi vida Porque me toca Soy adulto Más Decido también Que yo no me voy A pelear con mis padres Independientemente Que ellos puedan estar peleados Porque estoy saliendo Con quien no les gusta Porque estoy haciendo algo Que no están de acuerdo Porque no los complací En algo que ellos querían O porque no X Cualquier cosa puede pasar No voy a permitir Estar peleado con ellos Porque eso me hace daño A mí Así que les dejo Esa reflexión Voy a la pausa Primera pausa del programa Y regreso Con este tema So Estoy peleado Con mis padres En Fraga en éxitos Continuamos mis amigos Fraga en éxitos Hoy con Estoy peleado Con mis padres Por eso Es muy importante Ahí está la inteligencia Relacional Otra de las inteligencias Que se descubrieron Hace poco Y que son importantes Trabajar Yo tengo que entonces Empezar a buscar Estrategias Estrategias Las estrategias No son malas Son estrategias Humanas Amorosas Para poder entrar En una paz Pero que esa paz No me gobierne Ahora te voy a explicar Primero que todo Cuando yo me hago adulto Yo tengo que hacerme Adulto Completo Entonces yo no soy El adulto Que cuando llego Donde mis padres Me convierto En un niño chiquito Para que ellos Me laven los platicos Y me planchen La ropita No Un adulto Es un adulto Y un adulto Es un ser Coherente En todas sus instancias Dos Yo sé que hay seres Con problemas Severos De relación Yo sé que Que te han podido Tocar padres Con problemas Severos Emocionales Yo sé que te pueden Tocar padres Con una toxicidad Contundente Yo todo eso lo sé Ahora ¿Cómo hago? Y aquí está El gran dilema Y el gran trabajo Porque la vida Es trabajo La vida no es sufrimiento La vida es trabajo ¿Cómo yo trabajo? Para generar Un equilibrio Entre la toxicidad O el desequilibrio O cualquier situación De mis padres Y Mantenerme en paz Con ellos Aquí está La clave Y eso Hay que buscar El trabajo Perfecto Entonces Hace falta A veces Buscar distancias Sanas Sí Casi siempre Es importante Buscar distancias Sanas Distancias 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 Implica que me voy a buscar Mi casa O voy a buscar Mi sitio O voy a buscar Mi espacio Para con total Independencia ¿Ok? Sin darle la espalda A ellos Sin abandonar A ellos Sin Prescindir De ellos Totalmente ¿Por qué? Porque de alguna manera Ellos tienen Tienen conmigo Un vínculo importante Y ese vínculo Yo tengo que alimentar De otras cosas De confianza de amor, de cuidado, pero no puedo permitir ni darles injerencia total, yo puedo pedirles un consejo, yo puedo pedirles una sugerencia en torno a un tema que ellos seguramente vivieron antes que yo, pero yo no puedo permitir que ellos vengan, por ejemplo, como he visto mucho, entran en la casa y de pronto te cambian la decoración. Porque bueno, porque eso está muy feo. O de pronto te fuiste, dejaste a los niños, era noviembre y de repente llegó tu mamá, tu suegra y te puso la casa de Navidad. Te estoy hablando de cosas que pueden ser muy superficiales, pero que te dicen, te están dando la magnitud, la magnitud de la inconsciencia y del poco sentido del límite que puede tener tu mamá o tu papá. Y no por ello son malos. Y no por ello son nada. A eso se le hay que ponerle límites. Claros, contundentes. Ey, y ahí se van a pelear. Seguramente cuando le pongas los límites, ¿cómo es posible que un hijo le ponga límites a un padre que le dio la vida? O sea, sí, sí, es absolutamente natural que un hijo adulto, perdón, y no adulto también, pero un hijo adulto te pueda poner un límite clarísimo además, con una contundencia enorme y con un amor desorbitante. Eso es válido, pero eso te puede traer pelea. Ahora, tú tienes que sobrepasar esa pelea. Por lo tanto, aquí al tener razón no gana nada. Es decir, el que tú vengas a mi consulta y me digas, no, Carlos, pero es que imagínate lo que pasó y yo te diga, wow, Pedro, qué razón tuviste en pelearte con tus padres, no te va a aliviar a ti absolutamente nada porque ese camión, ese tren lleno de escombros sigue su camino. Y ese tren lleno de escombros va a tu corazón, va a tu ser, va a tu conciencia, va a tu tranquilidad, va a tu paz. ¿Tú me entiendes? Entonces hay que buscar la forma de dejar de tener la razón. Yo no quiero tener la razón, yo quiero tener la paz. Por lo tanto, si te voy a pedir perdón, te pido perdón, pero ya yo tomé las acciones donde no hay posibilidad de que pases o traspases mis límites. Tengo un padre tóxico, yo tengo el deber entonces de no conectarme con la toxicidad de mi padre o de mi madre, sino buscar conectarme con lo mejor de ellos. Eso es inteligencia relacional. Fácil, no, no, yo no estoy diciendo que es fácil, yo estoy diciendo que es un trabajo. Pero ven acá, si mi mamá cocina rico, pero no hay quien la soporte porque vive hablando mal de la vida, del gobierno, del mundo, de todo, y es como un cri cri que no se le para, como un radio prendido. Bueno, yo tengo que ver con qué me conecto, yo tengo que ir, tengo que reducir mis visitas, importante, espaciar mis visitas, importante, y cuando vaya tengo que ver con qué me conecto. ¿Por qué? Porque ella está en su casa y ella tiene el derecho de quejarse de lo que le dé la gana. Yo no le puedo llegar con un sermo, mira, mamá, eso te hace daño, porque usted sabe que eso no sirve. ¿Verdad que no sirve? Usted que lo ha intentado siempre no sirve, ¿verdad? Entonces, tengo varias opciones. O me engancho un ratico y luego me desapego y me voy. Dos, o no me conecto con eso, sino que trato de conectarla con lo que realmente ella es maravillosa, que puede ser cocinando. Ay, mamá, cocíname tal cosa, aquí te traje los ingredientes, vamos a cocinarlo juntos y vamos a darle, o no sé, o con coser, vamos a coser, vamos a coser esto, si la señora sabe coser. Es decir, yo tengo que buscar la manera como lo lumínico de ella sea superior a su toxicidad. ¿Ok? Eso es ganarme un terreno importante, que es un terreno de mi paz, porque es estar en paz con mis progenitores, es estar en paz con los que me dieron la vida, es estar en paz con mi 50%, porque usted sabe cómo pesa. A mí muchísimos amigos en mi vida han tenido la oportunidad que me dicen, no, 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 yo a mi papá no lo conocí ni me interesa conocerlo. Y cuando de repente entramos en una situación un poco más sensible, más esto, más el otro, se van en llanto. Y tienen 20 años que no los ven, o tienen, o nunca los han visto. Pero tienen ese, eso es una herida, señores. Eso es una herida y altamente traumática, eso es una herida que hay que ir a sanar, porque eso es una herida de rechazo y una herida de abandono muy fuerte. Pero, ¿cómo que no? Entonces, yo no puedo jugar a que yo soy el héroe, ni puedo jugar a esta estupidez, porque, perdone, no tiene otro nombre, de se lo perdió, se, ay, él se perdió a un hijo como yo, no, 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 no. Yo me perdí a un padre como él, que seguramente me lo perdí porque no lo conocí, y porque además mi soberbia me ganó. O, el estar en un equipo, hice equipo, ya, un niño hace equipo con mamá o con el papá, es decir, un niño hace equipo con el débil, inmediatamente. Y eso es válido, pero un adulto no. Tiene que haber un adulto que se pare y diga, bueno, ya yo hice equipo contigo toda mi vida, por la mala vida que tú dices que te hizo pasar mi papá. Ahora, ahora, me toca a mí ir a buscar a mi papá, enfrentarme a él, conocerlo a él, saberlo a él, y descubrirlo, porque voy a descubrir una cantidad de cosas que seguramente te hizo a ti, pero no tiene por qué hacerme a mí. Porque tú tienes además un componente en todo eso. Ah, esta es la parte dura, esta es la parte que nadie quiere escuchar, pero esta es la parte importante realmente. Porque lo que no me puedo permitir es estar bravo con mi 50%, o con mis 2, 50% de vida, porque entonces estoy peleado con la vida. Esa gente está peleada con la vida. Entonces, ¿qué hace un ser peleado con la vida? Luchar. ¿Y qué hace un ser peleado con la vida? Guerrear. ¿Y qué hace un ser que guerrea y lucha permanentemente? Por supuesto, desgastarse. ¿Y a dónde nos lleva todo eso? A una sensación de orfandad terrible, que es como vive el planeta. Porque un planeta no podría ser de gente tan destructiva como vemos el género humano, si no tuviera una herida profunda que no ha resuelto. Entonces, a los que nos toca de alguna manera ir viendo esas heridas y tratando de encontrar un terreno válido para todos, tenemos que empezar por algunas posibilidades de esa herida. Y una de ellas es que estoy peleado con mis padres. No, 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 yo no estoy peleado con mis padres. Yo a mis padres los tengo en el sitio perfecto para amarlos, pero no permitirles que lo malo de ellos me arrope, o lo peor de ellos me arrope, o lo carente de ellos me arrope. No, no puede ser. Me toca cuidarlos. Bueno, me toca cuidarlos. Hay una cosa fundamental. Eso no es el tema de hoy. Pero yo sé que este es un tema que voy a tratar en algún momento. Cuando me toca cuidar a mis padres yo tengo que hacer todo un trabajo interno, porque cuando el cuidador se cae, se cae todo. Y mucha gente le tocó cuidar a sus padres porque toda la vida luchó porque sus padres le dieran una preponderancia que nunca le dieron. Y entonces ahora te va a tocar cuidarlos para ver qué vas a hacer con eso. Pero ese será un tema de otro momento del programa. Lo importante ahora es, hey, por inteligencia relacional, por amor propio, por amor a la construcción de mi paz, no me peleo con mis padres. Hey, puedo tener diferencias, puedo tener roces, puedo tener ciertos contactos negativos con ellos, pero no me peleo, porque entiendo que el gran perjudicado de la pelea con los progenitores terminó siendo yo. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Continuando, mis queridos amigos, tercer corte, vamos a ver, esto está pero caliente aquí, esta pregunta, vamos a ver qué hay aquí. Amo los míos y amarlos y entenderlos me hace crecer y transformarme y lo agradezco. Amén. Qué bueno. Pudiendo ser más amoroso, a ver, a ver, un momentico aquí, vamos a ver, aquí hay varias, aquí hay varios. Mi hijo está afuera y cada vez que le pregunto por qué no responde mi mensaje, me sale con que él no puede estar hablando 24 horas, gasta 52 caracteres. Pudiendo ser más amoroso, él está lejos y solo quiero saber que está bien o realmente debo dejar. Mira mi amor, mira mi vida bella, qué buena tu pregunta, qué buena tu pregunta. Es absolutamente válido que te sientas mal. Y la idea es que el problema de esto es que esto se convierte en un voy a tener razón en pensar que mi hijo no me quiere como lo quiero yo a él. Y eso es algo que atenta contra ti, porque además en el fondo esto es mentira. Si yo voy, si yo me encuentro con tu hijo donde esté, lo conozco y nos ponemos a conversar y nos tomamos un café, seguramente él me va a hablar del mucho amor que te tiene. Pero de repente él no sabe manejar las ausencias. Entonces, ¿qué pasa? Ey, tenemos que ver lo emocional que es lo que juega un papel importante. Hay gente que no sabe manejar las ausencias, porque les aterra. ¿Y qué hago yo cuando no sé manejar las ausencias? Ausencias, me huyo de ellas. Es decir, me alejo de ellas, aún doliéndome el corazón. Esto puede ser un escenario. No estoy diciendo que así, que sea eso lo que suceda, pero esto es muy común, muy común. Fíjate que hay gente que te dice, yo no voy a velar, a velorio, yo no voy a entierro, yo no voy a, yo no, 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 no. Es decir, hay una gente que le tiene terror a la ausencia, que le tiene terror al final de cualquier cosa. Y quizás tu hijo esté en ese grupo. Por lo tanto, ¿qué te sugiero yo que hagas? Bueno, sé puntual. Mándale un mensajito de texto todos los días, dámándole la bendición, deseándole un excelente día, contándole algo brevemente de lo que te pasa en la vida si quieres comunicarte con él. Y siempre un me gustaría que habláramos. Punto. Y deja. Para que esa ausencia se vaya allanando. Para que eso se vaya allanando, porque de otra manera te conviertes entonces en una amenaza. ¿Me entiendes? Te vas convirtiendo en una amenaza. ¿Por qué? Porque yo le tengo terror a hablar con el ser que extraño, yo tengo terror de hablar con el ser que amo porque lo tengo lejos, y ese ser insiste en tratar de metérseme por todas las ventanas de mi vida. Por ende, yo estoy permanentemente huyendo, y ese ser está permanentemente resentido. Al final, ese ser se convierte en un globo enorme de resentimiento, y yo me vuelvo un ser chiquitico que huye por todos los caminos que la vida me brinde. No sirve. Al final, no sirve. Entonces, ¿qué sirve? Te respeto, te acepto, acepto que tú le tienes miedo a la ausencia, tú no sabes cómo manejarla, y yo simplemente voy a dejarte tu espacio para que tú empieces a trabajarla como un adulto que eres o que vas a ser. Y punto. Pero primero, tú no lo tomes como falta de amor, tú no lo tomes como desidia, tú no lo tomes como nada de eso. Tómalo como lo que yo creo que es, que es eso, miedo a la ausencia. Mira, hay un señor con quien yo eventualmente tomo café por ahí, él me debe escuchar, siempre me escucha. Yo eventualmente tomé café con él, y él me cuenta que él tuvo seis hijos, seis hijos. Ese es un hombre que ahorita tiene 72 años, pero está muy bien. Él tuvo seis hijos. y él, en los seis hijos, de los últimos cuatro fue invitado al parto, y él se quedaba llorando en el carro, en el estacionamiento de la clínica, porque además los tuvo los últimos cuatro en la misma clínica. Entonces, él se quedaba llorando horas del terror y del miedo a enfrentar lo nuevo, no asistía al parto, y por supuesto lo que agarraba era la mujer, cuando salía del dolor de parto y de todo aquello, lo que estaba la mujer era fúrica, furibunda, por pensar que estaba casada con un monstruo, que ni siquiera fue al momento más importante de la vida de sus hijos. Y nota ser que ese ser estaba desde muy temprano, metido en el carro, en el estacionamiento, llorando, aterrado. Entonces, fíjate tú, te cuento esto porque me vino a la mente ahorita, pero de esto hay un sinfín de cuentos. Y lo importante de todo esto es que estemos claros, en que ese ser te ama, punto. Supongo que lo mismo aplica a los hermanos. A los hermanos es otra realidad. Sí, aplica como familia, aplica que no hay ex, pero a los hermanos hay otra realidad allí, ¿sabes? Los hermanos tienen, si quieres un día hablamos de los hermanos, pero no necesariamente. Pero, fundamental los padres. ¿Qué recomiendas hacer cuando tus padres prefieren no irse del país por el tema del materialismo? Y eso para ellos es más importante que estar con sus hijos fuera del país. ¡Ay, qué buena tu pregunta, mi querida Esperanza! Por Dios, es que eso que estás diciendo no es. Eso que tú estás, fíjate tú como una idea te distorsiona la vida. ¿Cómo una idea te puede hacer un ser profundamente infeliz? Eso no es así. Mi amor, bella, óyeme esto. Hay una cosa que se llama el costo emocional. El costo emocional. Cuando yo en algún momento me propuse salir, toda mi familia está afuera, quedábamos mi familia personal y mi madre. Mi madre ya de cuando empezó toda esta crisis tenía ya 79 años. Mi mamá todavía hoy de 83, gracias a Dios, maneja. Muy cerquita, hay cosas muy puntuales, pero maneja. Y además para eso, esa es su llave de libertad. Imagínate tú sacarla yo a donde uno de mis hermanos, que era quien la quería reclamar, en Miami. Ella tiene su círculo de amigas, ella tiene, como ustedes la han visto en mis pocos, ella va a la peluquería, ella sale a todo. Es decir, hay un costo emocional. Por supuesto, si yo me iba tenía que llevármela, evidentemente. Pero yo tenía que tener claro, que si yo me iba, no me fui. Si yo me iba, el costo emocional iba a ser enorme para ella, que muchas veces se lleva a la vida. Yo conozco a mucha gente, que los viejitos se les murieron allá, porque el costo emocional es muy grande. Ahorita, la semana pasada, un amigo me decía, que vive en el estado Lara, su familia, y me decía, no chicos, lo que me quiere es que faltan demasiado servicios, no hay servicios, no hay esto, me los voy a traer para Caracas. Y yo le decía, hey, 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 pregúntales, pregúntales. Y después que le preguntes, y te contestes que sí, dale un tiempo para que lo piensen, y sobre todo para que lo prueben, porque lo más probable es que el costo emocional sea tan alto. Porque, perdón, allá faltan los servicios y falta todo, pero ya están sus amigos, están sus vecinos, ellos saben las direcciones de todos, ellos saben cómo ir a todos, ellos saben cómo resolver, ellos saben cómo hablar, ellos saben qué comida pedir, ellos saben los precios. Es decir, tú cuando lo sacas, hey, estoy hablando del estado Lara, lo sacas a Caracas, y están perdidos, perdidos. Y ese perderse es un costo emocional muy grande, perdidos y solos. Así que cuidado, cuidado, porque a veces somos muy duros. Tú estás pensando lo que tú, a tu edad, harías. No, no, no lo puedes pensar así. Tú tienes que pensar lo que ellos, a su edad, pueden pensar. Y repito, costo emocional. Costo emocional. Punto. Mi madre no fue la madre que quizás todos anhelamos, pero fue la que me tocó y punto. La respeto, la amo y tengo mis límites. Y fin. Agradezco mucho los relaticos con ella porque me agradan. Aprendí a llevarla. Eso es, mi amor. Eso es mi inteligencia relacional. Estás en paz con los seres que hay que estar en paz. Con mis padres hay que estar en paz. Conmigo mismo hay que estar en paz. Punto. De lo contrario, la vida es un infierno. No. A ver. Mi hermana perdió un bebé hace un año. Mi mamá no viajó de Venezuela a USA para estar con ella. Hace unas semanas tuvo una bebé que estuvo en el hospital y mi mamá tampoco viajó a estar con ella. Ella vive martirizada con eso. Tiene mucho rencor con mi mamá. Tiene muchas cosas feas hacia ella desde hace años hasta ahora. Ya tiene 32 años y aún revive momentos malos. Bueno, primero que todo, mi amor. ¿Sabes lo mejor que tú puedes hacer, mi querida amiga? No meterte en ese problema. Como te lo estoy diciendo, no te metas en ese problema. Eso no es problema tuyo. Primero. Eso es un problema de la relación de ellas dos. Dos. Que tiene una interpretación y una manera de ver, interpretar y actuar a la cual tú no accedes. Ni vas a acceder nunca. Tres. Esto que sucedió tiene que ver exclusivamente con algo que viene sucediendo hace 32 años. Que es la edad de ella. Por lo tanto, no es nuevo, no es inmediato, no es algo que sucedió por estos niños. Y sencillamente, la relación de ellas, te lo voy a decir clarito y no las conozco, me voy a aventurar a hacer algo que no me gusta, que es especular. Pero yo te puedo asegurar que la relación de ellas es tan hostil, luego que están juntas, que tu mamá, quizás con un poquito más de visión y de inteligencia, dijo, yo prefiero estar lejos, yo prefiero felicitarla de lejos, ver los niños, ver los niñitos nuevos por una pantalla de computadora, que irme al infierno que ella me está proponiendo, porque sé que vamos a armar la guerra. Y eso se llama también inteligencia relacional por parte de ella. Así que cuidado, cuidado con estarnos metiendo en guerras que no son nuestras, en batallas que no son nuestras. Yo no hablo con mi padre, lo perdone por muchos problemas y tóxicos, pero lo dejo con sus cosas. Está bien, eso es válido, siempre que te dé paz, siempre que eso te dé paz. Porque muchas veces el hecho de ponerlo aquí en una pregunta, puede ser que eso no te dé paz completo y estás buscando ratificarlo. Ten cuidado con eso. No estoy diciendo que sea así, pero puede ser. De yo, a ver, mi mamá me molestó, para ver, mi mamá me molestó cuando le puse límites, se molestó cuando le puse límites en cuanto a la crianza de mi bebé. Estuvo con la actitud de yo crié a dos y cuidé niños. Ustedes no saben nada, tienen que hacerme caso. Bueno, ¿ahí es donde hay que poner límites? Mi amor, tú criaste a dos, me parece maravilloso, fueron otros tiempos, pero a este lo quiero criar yo con mis errores y mis aciertos. Ah, pero si tú emites eso, tú tienes que ser consecuente con eso. No es como muchos hijos, es que somos, somos unas perlas. Es decir, yo voy a criar a mis hijos como a mí me dé la gana, no te metas en la crianza de mis hijos, pero entonces te lo dejo todos los fines de semana, te lo dejo en las vacaciones, te lo dejo a cada minuto. ¿Y qué crees tú que va a hacer ella o él o los padres o los abuelos con esos muchachos? ¿Criarlos? Es que eso es una incoherencia. Ah, pero como somos cómodos, queremos vivir la vida, eso, pues yo tengo una mamá que me los cuida, que es sabroso, que es chévere, pero no acepto que mi mamá se mete en la crianza de mis hijos. Ah, bueno, pero entonces, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que estamos jugando? ¿Ok? A ver, Carlos, percibo que hay mucho desamor de hijos a padres. No, yo no creo. Yo creo que hay un gran amor, lo que pasa es que los amores tienen expresiones distintas, totalmente expresiones distintas. Lo que tú consideras amor no necesariamente es amor para todo el mundo, y lo que yo considero amor no es necesariamente amor para todo el mundo. Para otra canción podría hablar de las madres divorciadas usan a sus hijos como medio para obtener beneficio del padre. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Son botines de guerra. Los hijos se vuelven botines de guerra. Voy a hablar de eso. Los botines de guerra. Anótamelo por ahí, mi querida, mi querida Daniela, ¿oíste? Los botines de guerra. Bueno, mis amigos, llegó el momento de irme. Guau, cuántas preguntas, todavía quedan preguntas pendientes. De verdad, este, esto es un gran tema, busquen paz en su corazón, y para esa paz en su corazón es muy importante no estar peleado con los padres. Así que, vamos a, vamos a reconciliarnos. Ey, con sus límites, cada uno con su estilo, pero reconciliarnos. Así que, manos a la obra. Amigos, aquí se les quiere mucho, sí, se les quiere bien, y se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa, que espero que sea en el próximo minuto, pero conmigo será en la próxima emisión de Fraga en Éxitos. Chao, los quiero. Saludos. Chau. Chau. ¡Gracias!